Agenda de objetivos, lección 2. Confesión de pecado y compañerismo. La confesión de pecado y el compañerismo van de la mano. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Visualizando el compañerismo con Cristo. Aquí tenemos tres círculos. Y vamos a explicar el significado de los símbolos. Hay tres círculos. Cada círculo representa el corazón de una persona. Dentro de cada círculo hay una silla. La silla representa la voluntad o el trono desde donde se gobierna todo lo que hacemos. La E representa el ego. Nuestro ego, nuestra voluntad, nuestra carne. La cruz significa o representa a Jesús. Si vemos el círculo de la izquierda, el ego está ocupando el trono del corazón, de la voluntad. Cristo está fuera del corazón y la vida de alguien así es la vida de alguien que no ha conocido a Cristo, que no ha nacido de nuevo, del hombre natural. Y su vida está gobernada por el temor, la preocupación y el pecado. Vemos ahora el círculo de la derecha. En este círculo de la derecha, Jesucristo está adentro, está sentado en el trono de la voluntad, está gobernando la vida de esta persona. El ego está sometido a Cristo, está sujeto a Cristo, la carne está sujeta. Y esta vida es una vida llena de paz, de poder, de gozo y de propósito. Sin embargo, a veces sacamos a Jesús del trono y nosotros volvemos a tomar el control. Y el ego vuelve a tomar las riendas de la voluntad y ocupa el trono del corazón. Y Jesús se queda relegado adentro, pero relegado. Y entonces, lo mismo que sucedía antes de conocer a Cristo, vuelve a gobernar e invadir la vida del cristiano que ahora vive en la carne. El temor, la preocupación y el pecado. ¿Ha sido esta su experiencia? En primera de Juan 1.9 dice, Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hace Dios cuando le confesamos nuestros pecados? Dios nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer cuando le damos lugar a la carne y volvemos a lo mismo de antes. Tenemos que volver a poner a Jesús en el trono de nuestro corazón mediante la confesión de los pecados. Y eso hace que también el compañerismo con otros cristianos se mejore. ¿A quién debemos confesar los pecados y cómo? ¿A quién debemos confesar el pecado? Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, Ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Los pecados deben ser confesados a Dios, porque contra él pecamos. Confesados a Dios, no a un hombre, o guía espiritual, o líder eclesiástico. Quienquiera que, bajo la reprensión de Dios, humille su alma, con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quienquiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. Él ha dado esta promesa. Echen mano, de mi fortaleza, y hagan paz conmigo. Sí, que hagan paz conmigo. Deje limpio su camino, y el hombre iniquo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay que confesar los pecados. Primera de Juan 1, versos 9 y 10. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. A todo el mundo le gusta que le perdonen, pero hay cosas que deben hacerse primero antes de recibir perdón. En la vida natural es poco probable recibir perdón por algo que no hemos reconocido como una falta nuestra. Lo mismo sucede en lo espiritual. Día a día ofendemos a Dios con nuestros pecados y, aunque Él está dispuesto a perdonarnos, nosotros debemos arrepentirnos primero de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. El escritor y consejero cristiano norteamericano Winston G. Smith dijo, La confesión de pecados es una proclamación del Evangelio, una proclamación de que hay un camino de regreso en nuestras caídas, que hay rescate y sanación del quebrantamiento. Confesar los pecados es ese camino directo hacia el perdón. Es nuestra esperanza viva de alcanzar la redención. Es el paso fundamental para alcanzar justificación a través de la gracia. Sin una confesión de pecados no hay posibilidad de ser partícipes de la gracia. No tenemos otra opción que reconocernos pecadores si queremos alcanzar misericordia. Dice el pastor norteamericano John McCartney, nacido en 1939, La doctrina de la salvación no es popular porque incluye el reconocimiento del pecado. Lamentablemente, para aquellos que rehúsan admitir sus pecados, la doctrina de la salvación por gracia es la correcta. Es la esencia misma del nuevo pacto, pero para alcanzar la gracia hay que confesar primeramente nuestros pecados. La autora cristiana Nancy L. de Moss, nacida en 1958, dijo, La diferencia entre dos personas pecadoras no es tanto la magnitud de su pecado, sino la respuesta que da al ser confrontado con él. Sin lugar a duda, que no existe un solo ser humano sobre la tierra que no haya pecado. Ante los hombres podría existir una escala de pecados, pero para Dios toda ofensa a su ley es igual de pecaminosa. Si somos confrontados y no reconocemos nuestra culpa, es imposible esperar que el Dios justo y santo a quien ofendimos nos perdone. Los dos primeros reyes de Israel, Saúl y David, ambos pecaron contra Dios. A cada uno de ellos Dios envió un profeta a confrontarlo. Cuando el profeta Samuel confrontó el pecado de Saúl, esta fue su respuesta. Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Primero de Samuel, 15-20. Saúl se justificó en lugar de confesar su pecado. En cambio, cuando el profeta Natán amonestó a David por su pecado, el rey respondió lo que dice 2 Samuel 12-13. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, También Jehová has remitido tu pecado, no morirás. Mientras Saúl encubrió su pecado y fue desechado como rey de Israel, David lo confesó y fue perdonado. Mucha gente podría decir que el pecado de Saúl fue más leve que el de David porque el primero tan solo no siguió las instrucciones al pie de la letra, mientras que el segundo adulteró y mató. Para Dios, toda desobediencia a sus instrucciones es un pecado igual de grave. La actitud que debemos tomar al ser confrontados por nuestras faltas debe ser como la de David o como la de John Newton, autor de Amazing Grace, quien dijo, Yo recuerdo dos cosas, que soy un gran pecador y que Jesús es un gran salvador. No encubramos nuestros pecados, más bien confesémoslos delante de Dios, admitiendo nuestras culpas, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Visualizando el compañerismo con otros cristianos Hay tres tipos de compañerismo. La pareja A, dos incrédulos. La pareja B, dos cristianos. La pareja C, un incrédulo y un cristiano. ¿Cuál de las tres parejas anteriores congeniarán mejor? Obviamente, la pareja de los dos cristianos, porque, aun cuando siguen siendo humanos, tienen a Cristo y el Espíritu Santo que los convence. Si alguno de los dos tiene una mala actitud, van a pedirse perdón y va a tratar de haber armonía y humildad entre los dos. Sin embargo, los dos incrédulos, al final de cuentas, van a terminar mal, porque su carne siempre va a estar gobernando sus vidas. Y el incrédulo y el cristiano es como el agua y el aceite. ¿Por qué piensa que el incrédulo se siente disgusto en la pareja C? Pues porque él sabe que no tiene a Cristo, él sabe que debe vivir como vive el otro, él sabe que debe entregar su vida a Cristo y, sin embargo, no lo hace. Y por eso es que la gente pone excusas y siempre presenta argumentos de por qué no se entrega a Cristo. Siempre dices que yo vi que uno que se dice cristiano hace esto y hace el otro, y hace aquí y hace allá. Pero la verdad es que Jesús nos mostró que la única razón por la que alguien no se entrega a él es porque ama más el pecado que la luz. No odia la luz, no odia a Cristo, pero simplemente ama más las tinieblas que la luz. Por eso es que el incrédulo se siente a disgusto en la pareja C de un incrédulo y un cristiano. ¿Por qué piensa que los espirituales gozan sus relaciones sociales? Pues simple y sencillamente porque tienen a Cristo y el Espíritu Santo es el que los llena, porque dice la Escritura que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que antes bien seamos llenos del Espíritu Santo hablando entre nosotros. Hablando entre nosotros es como somos llenos del Espíritu Santo. La Iglesia en Casa El Mejor Compañerismo Por todas partes del mundo la gente está regresando a un cristianismo más sencillo. Están dejando atrás aquellas tradiciones, haciéndose la pregunta, ¿Cómo se vería la Iglesia sin todas las religiones? El problema para muchos acá en el Occidente es que para la mayoría de nosotros todo lo que sabemos acerca de hacer Iglesia es lo que la Iglesia tradicional nos enseñó. Tenemos que volver a la Iglesia del Nuevo Testamento. Dios está usando las Iglesias tradicionales de una manera asombrosa, pero también está revelando una nueva forma de hacer las cosas. Está derramando un vino nuevo el cual requiere un tipo de odre diferente. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando nos reunimos? ¿Cuál es la diferencia aparte de las dimensiones del local en donde nos reunimos? Esto no tiene que ver con implantar un nuevo sistema. La idea es permitir que el Espíritu Santo haga su obra sin que nosotros nos interpongamos en el camino. Hay varios puntos que podemos tratar que son clave para cuando nos reunimos y que animan a la comunidad para crear un ambiente donde el Espíritu Santo pueda hacer su obra. Las Iglesias sencillas no son una Iglesia encogida, sino más bien son una familia. Se parece más a una familia donde si tales necesidades no son el aspecto de la semana, entonces estamos cambiando de posición, convirtiéndonos quizás en un hospital donde alguien tiene problemas severos y esa clase de cosas. Entonces, tenemos que cerrar todo, preocuparnos por esas necesidades inmediatas. Algunas veces sentirás como si estuvieras en la escuela donde hay una enseñanza que debe tomar lugar y algunas veces estarás en posición de ser ese ejército de Dios. Las Iglesias en los hogares, también conocidas como Iglesias sencillas, no significa reunirse solamente en un hogar. Esto es algo mucho más profundo que esa definición. Lo que en realidad significa es un cambio en la forma de pensar acerca de lo que es la Iglesia. Yo crecí bajo un formato de Iglesia tradicional. Yo era el pastor de la Iglesia y lo que vimos como Iglesia resultó ser un programa implementado en el contexto de una reunión. Las Iglesias en los hogares van más allá de esto. Primero que todo, es una familia. Una relación de familia que dura 24 horas al día. Una clase de relación en la cual entras con un grupo de personas y es entonces cuando empiezas a reunirte, pero no estás limitado a simples reuniones. En segundo lugar, va mucho más allá de desarrollar un programa. Podemos decir a manera de broma que un programa es lo que hacemos cuando no sabemos escuchar a Jesús, ya que el elemento base de la Iglesia en los hogares es que Jesús está presente y que cada creyente respira y vive eso. Jesús dijo, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, he allí que yo estoy en medio de ellos. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Pienso que Él simplemente quiere dar a entender que Él es la cabeza de su Iglesia. La Iglesia en los hogares es un estilo de vida. En cierto sentido, no tiene que ver con simplemente reunirse, aunque la gente establece un compromiso para hacerlo con regularidad. La realidad de la Iglesia de los hogares, en términos generales, es la idea de ejercitar la vida de Jesucristo en medio del pueblo. Empieza con el concepto que, donde dos o tres se reúnen, Jesucristo está en medio de ellos y literalmente esto invade cada aspecto de su vida. La gente, cuando piensa en la palabra Iglesia, solamente se refiere a un templo con gente dentro y eso no es lo que significa ser Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios involucrado en sus asuntos. No tiene nada que ver con la forma o la estructura física de los templos. Por eso fue que Dios nos creó, primero que todo, para que tengamos intimidad con Él y luego entre nosotros. Esa es la Iglesia genuina, habitar los hermanos juntos y en armonía. La Iglesia del Nuevo Testamento era un grupo pequeño donde estaban conectados mutuamente, probablemente reunidos en un hogar sin estar limitados a tener solo una reunión, sino a vivir un estilo de vida diferente. La Iglesia en los hogares es una asamblea de creyentes quienes están en la búsqueda de Dios, entre la compañía de amigos y con una meta en común de reunirse y decir, Señor, aquí estamos. ¿Qué quieres que hagamos? Cada Iglesia del hogar será auténtica. Un día será solo para la oración, otro día será solo para la enseñanza. Dios haciendo algo, algo que necesite ser enseñado o corregido y alguien lo enseñará. Otro día será para alabar y adorar y disfrutar de la presencia de Dios. Cada reunión necesariamente no tiene que ser igual, solo tiene que ser algo real. Ellos no solo escuchan a alguien exponer la Biblia en 3 puntos y 30 minutos para luego irse a sus hogares y olvidarse del 95% camino a casa. Ellos participan en lo que es meditar en la palabra de Dios, hablan acerca de ella, comparten sus pensamientos al respecto. En el Nuevo Testamento, la palabra que se refiere a enseñanza significa tener un diálogo. De hecho, pregunto a las personas que si tienen una reunión sin provecho alguno, ¿de quién es la culpa? La culpa es tuya, porque no trajiste nada con qué alimentar la congregación. Podemos compartir aquellas cosas que son importantes mutuamente, uno a uno. En vez de tener a una sola persona enseñándonos acerca de Dios, estamos compartiendo cosas espirituales del Señor. La gente tiende a tener sentido de pertenencia y ser apasionados en aquellas cosas que ellos mismos han descubierto, antes que les sea dicho o impartido por alguien más. En los años que pasé sentado en las bancas, nunca se me pidió que me levantaran y predicar un sermón o que hiciera algo desde el púlpito. Una sola vez recuerdo que me pidieron que cantara, pero no volvieron a cometer el mismo error. Fue entonces cuando comencé a mirar en el Nuevo Testamento y me dije, la gente necesita ser participativa en vez de ser solo espectadores. Primera de Corintios 14.26 dice, ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación, todo esto debe hacerse para la edificación del cuerpo de Cristo. La iglesia tiene que ser sencilla para que Primera de Corintios 14.26 sea una realidad. Cuando nos reunimos de tal manera que la gente no puede involucrarse, entonces estamos perdiendo lo que Dios puede hacer a través de estas personas. Es en realidad un nuevo estilo de vida. Te la pasas todo el día pensando en lo que puedes hacer para llevarle a las demás personas el domingo o el martes o cualquiera que sea el día de la reunión. Es todo un nuevo estilo de vida. Significa ser responsable porque no solo estás allí para sentarte y hablar, estás allí para producir, para ayudar, para ejercitar tus dones, orar o cantar o enseñar. Hay muchas oportunidades. No solo te sientas en la sala de una casa para esperar recibir algunas palabras que caigan del cielo en el buen sentido de la palabra. La iglesia en los hogares probablemente dura de dos a tres horas y difícilmente recibirás una palabra que sea repetida porque todos están allí para participar, permaneciendo unidos, lo cual forma parte de la vida. Cuando nos reunimos nos aseguramos que algo sea de participación conjunta y que no solo sea algo dirigido desde el frente. Asegúrese que cada parte provea lo que dice Primera de Corintios 14.26 Pienso que en el occidente hemos sido tentados y con buena intención a glorificar a Dios con lo que hemos hecho en la medida que nos hemos elevado a cómo hacer iglesia. A tal estado que toma a un profesional o a un grupo profesional sacarlo y todas esas son buenas intenciones pero los resultados han sido desastrosos porque lo que hemos hecho es levantar el estandarte de cómo hacemos iglesia a tal punto donde solo algunos pueden salir del atolladero y lo que realmente hemos hecho al respecto es atraer una audiencia en vez de levantar un ejército. Pienso que lo que necesitamos hacer es revertir el orden. Hemos levantado el estandarte de cómo hacer iglesia y como consecuencia disminuido el estandarte de lo que significa ser un discípulo. Si tomas una hora y media de tu tiempo un día por semana entonces ya eres un discípulo. Eso no fue lo que hizo Jesús. Necesitamos elevar el concepto de lo que significa ser un discípulo en vez de andar pensando en cómo se hace una iglesia. De esta manera las iglesias en los hogares permiten a todos poder hacerlo. Nos reta a ser parte de la expansión del reino de Dios. La habilidad más importante que podemos aprender o que podemos enseñar en términos de iglesias sencillas o en los hogares es la de cómo escuchar a Jesús. Él no quiere ser solo el invitado de honor en la iglesia sino que Él quiere ser el maestro de ceremonias. Él es quien trae la agenda. Nuestro trabajo donde quiera que nos reunamos es escucharle y entender qué es lo que Él quiere que hagamos. Y cuando hacemos esto muchas veces es un poco desordenado. Quizás sintamos confusión pero esto es parte de la gran aventura transformadora. Todo cristiano tiene la habilidad por medio del Espíritu Santo de cambiar a su ciudad de cambiar su vecindario y de cambiar a su familia. Pienso que Él quiere traer a cada persona al conocimiento de sus dones y sus llamados y quiere hacerlo por medio de la comunidad. Todo es acerca de la espontaneidad es acerca del Espíritu Santo. En nuestras reuniones es como tener al director de una orquesta. El Espíritu Santo es quien hace como quiere produce algo que es tan diferente y trae el mensaje de parte del Señor para tu vida. Creo que lo que Dios está haciendo en América es dejar que Jesús recupere su iglesia para que ésta llegue a la plenitud de Él tal como lo dice en el libro de Efesios y vuelva a ser la pasión de Dios manifestada. La gente con frecuencia me pregunta cosas como ¿y qué hacemos con los niños durante la reunión? Todos me hacen esta misma pregunta y la respuesta no la encontramos en un programa. Pero así es como resolvemos esto regresando de nuevo al modelo de la iglesia. Entonces la pregunta se torna en ¿cuál es tu sentir acerca de lo que Jesús quiere hacer con nuestros hijos? Y como iglesia tenemos que escucharle y encontrar la respuesta a eso. Los más pequeños por lo general son atendidos por una de las madres o una de las adolescentes. El resto de los niños está formando parte del servicio. Lo que intentamos es que todos los niños se involucren en el servicio. Si pueden leer entonces los pondremos a leer las escrituras. Nuestros niños aprenden de esta manera que ellos pueden compartir y esto es maravilloso y alentador. Escuchar los testimonios y ver cómo interactúan en el servicio. Una de las cosas que me gusta decirle a las personas es que mi esposa y yo tenemos seis hijos y hemos estado involucrados en la iglesia de hogares por más de 13 años y hemos visto a la mayoría de nuestros hijos crecer en este ambiente. Todos nuestros hijos han aprendido que ellos son ministros y no espectadores. Los niños no tienen un espíritu santo junior. El Señor les habla a ellos tanto como a cualquier otra persona. Tal como dice la palabra en Primera de Corintios, es vital que cada miembro cumpla con su parte y esto en realidad es la clave para que todas las personas desarrollen su papel y de esta manera las iglesias funcionen como debería ser. Asiste a tu reunión de iglesias esperando ser usado por Dios y dejemos que Él tome el control de los detalles. ¿Cómo, por qué y para qué debemos congregarnos? Dice Hebreos 10 del 22 al 25 Acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto ven que aquel día se acerca. Aquí en este pasaje está la forma de cómo nos debemos congregar y por qué nos debemos congregar. En Hebreos 10 22 Dios nos manda que nos acerquemos a Dios de la siguiente manera con corazón sincero sin hipocresía tal cual somos en plena certidumbre de fe creer que Dios existe y recompensa a los que le buscan purificados los corazones de mala conciencia habiendo confesado nuestros pecados y lavados los cuerpos con agua pura limpios físicamente. En Hebreos 10 23 Dios manda que mantengamos firme la decisión que hemos hecho de seguir a Cristo y en Hebreos 10 24 dice que debemos hacer al reunirnos que debemos considerarnos unos a otros interesarnos unos por los otros y estimularnos al amor esto es demostrar el amor con hechos y no sólo con palabras y estimularnos a las buenas obras animándonos a ayudar a los pobres organizando acciones prácticas esto es ideal hacerlo en la iglesia en la casa porque somos pocos y podemos ver las necesidades los unos de los otros y a veces es una bendición hacer esto entre dos o tres y poder invitar a otros que no tienen la posibilidad y a veces apoyarlos a veces los que hacemos iglesia en la casa tenemos que apoyar con los pasajes a los que quieren venir pero no pueden venir y a veces no tienen ni siquiera para comer ese día y podemos darles algo para que comen es maravilloso la iglesia en la casa es el campo perfecto para poder congregarnos como Dios manda y poder estimularnos al amor y a las buenas obras empezando con nosotros mismos empezando a hacernos bien los unos a los otros como dice la escritura que hagamos bien a todos mayormente a la familia de la fe el espíritu santo y caminar en el espíritu la relación de Dios con el hombre es muy importante entender la relación de Dios con el hombre Dios siempre se ha relacionado con el hombre él creó la tierra él nos creó antes que viniera Cristo Dios estaba sobre el hombre venía al hombre se manifestaba al hombre en una voz en un ángel en una luz en una nube los profetas decían así dice Dios así dice Jehová vino a mí la palabra de Jehová vino a mi Dios se manifestó a mi Dios y Dios se manifestaba al hombre estaba por sobre el hombre cuando vino Cristo Emanuel Dios con nosotros Dios está entonces ahora con el hombre ya desaparece así dice Jehová así dice el Señor y entonces Dios empieza a expresar de cierto les digo porque era Dios encarnado Dios podía ser tocado podía ser visto en la persona de Jesús pero entonces Jesús muere y resucita y asciende a la diestra del Padre y desde que resucitó y ascendió hasta hoy después de enviarnos el Espíritu Santo Dios vino a habitar dentro de todos los que recibimos a Jesús y ahora Dios está dentro de nosotros y ya no decimos de cierto os digo ni decimos así dice Jehová ahora simplemente declaramos la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que Dios habla por medio de lo que está escrito sobre el hombre en el antiguo testamento con el hombre en los evangelios dentro del hombre en el nuevo testamento sobre el hombre antes que viniera Cristo con el hombre cuando Cristo vino era Dios encarnado dentro de nosotros desde que Jesús resucitó y ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo en Pentecostés si alguna vez has escuchado la frase el Espíritu Santo y quieres saber lo que significa ¿por dónde tú empiezas? tienes que empezar en la primera página de la Biblia donde se presenta al mundo antes de Dios darle forma como un lugar oscuro y caótico el Espíritu de Dios está ahí sobre todo el caos moviéndose listo para traer vida orden y belleza pero ¿quién es el Espíritu de Dios? el Espíritu es la manera en que los autores bíblicos hablan de la presencia personal de Dios la palabra hebrea es ruaj ruaj tienes que carraspear al final entonces ¿qué es? ruaj puede referirse a diferentes cosas pero lo que todas tienen en común es energía energía ¿cómo es eso? hay una energía invisible que hace que las nubes se muevan o que se mezan las ramas de los árboles sí el viento en hebreo eso es ruaj ahora respira profundamente ¿sientes eso dentro de ti? sí el aire específicamente la energía la vitalidad en tu cuerpo que obtienes de respirar profundamente eso también es ruaj esta es la misma palabra que se utiliza en la Biblia para describir la presencia personal de Dios así como el viento y el aliento son invisibles el Espíritu de Dios es invisible el viento es poderoso y el Espíritu de Dios es poderoso así como el aliento nos mantiene con vida el Espíritu de Dios sustenta toda la vida sí ruaj mientras continuamos a través de la historia bíblica vemos al ruaj de Dios dando capacidades especiales a las personas para hacer tareas específicas la primera persona en la Biblia a la que le sucede esto es a José el Espíritu de Dios le da la capacidad de entender e interpretar sueños y luego le sucede un hombre llamado Besaleel quien es un gran artista el Espíritu de Dios le da sabiduría y habilidades se le da un genio creativo para hacer cosas hermosas en el tabernáculo también vemos el ruaj de Dios habilitar a un grupo de personas llamadas los profetas ellos son capaces de ver lo que está sucediendo en la historia desde el punto de vista de Dios exactamente este es el problema como lo vieron los profetas aunque el ruaj de Dios había creado un mundo realmente bueno los humanos habían cedido al mal habían desatado el caos en él a través de su injusticia un nuevo tipo de desorden sí y los profetas anunciaron que el Espíritu vendría así como en Génesis 1 pero ahora para transformar el corazón del hombre para capacitar a la gente para amar a Dios y a los demás ¿cómo sucederá esta nueva obra del Espíritu de Dios? pasan los siglos y se nos presenta Jesús al principio de su misión hay una hermosa escena en la que Jesús está siendo bautizado en las aguas del río Jordán el cielo se abre y el Espíritu de Dios baja y se posa sobre él como un ave la historia está diciendo que el Espíritu de Dios está capacitando a Jesús para empezar la nueva creación vemos que esto sucede cuando él sana a las personas o les perdona sus pecados él está creando vida donde antes había muerte los líderes religiosos de Israel se opusieron a Jesús y eventualmente lo mandan a matar pero incluso ahí el Espíritu de Dios está obrando los primeros discípulos de Jesús quienes lo vieron resucitado de los muertos dijeron que fue el Espíritu energizante de Dios que levantó a Jesús de los muertos este es el principio de la nueva creación sí y esta todavía continúa cuando Jesús se apareció a sus seguidores más cercanos sopló sobre ellos y les dijo reciban el Espíritu Santo poco después de eso el Espíritu Santo vino poderosamente sobre todos sus discípulos para que ellos puedan ser parte de esta nueva creación y compartan las buenas nuevas y aprendan cómo vivir bajo la energía e influencia del Espíritu de Dios hoy el Espíritu sigue moviéndose en lugares oscuros sí guiando a las personas hacia Jesús transformándolas y capacitándolas para amar a Dios y al prójimo la esperanza cristiana es que el Espíritu va a terminar este trabajo la historia de la Biblia termina con la visión de una nueva humanidad viviendo en un mundo nuevo permeado por el amor de Dios y por su Espíritu dador de vida el Espíritu Santo vino a usted y entró en usted cuando recibió a Cristo en ese mismo momento cuando usted recibió a Cristo también recibió el Espíritu Santo Juan 7 del 37 al 39 lo dice y lo asegura Jesús en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él note como dice aquí esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él claramente está diciendo aquí Jesús que cuando creemos en él recibimos el Espíritu Santo pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado no había muerto en la cruz ni había resucitado en Hechos 2 38 ya resucitado Jesús les dice Pedro a la multitud arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo el Espíritu Santo es un regalo de parte de Dios que recibimos desde el momento en que recibimos a Jesús ahora hay quienes viven en la carne hay quienes como estudiábamos hace un rato le dan lugar al ego y entonces vuelven a lo mismo de antes y vuelven a tropezar con las actitudes de antes y las acciones de antes y los pecados de antes sin embargo Jesús sigue adentro de ellos el Espíritu sigue adentro de ellos 1 Corintios 3 16 al 17 le está diciendo Pablo a una iglesia a quienes los acusa de más de 17 pecados diferentes les dice no saben que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes si alguno destruyera el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual son ustedes santo es si un cristiano peca si un cristiano vuelve a lo mismo de antes el Espíritu no se sale de él Dios lo va a disciplinar y si persiste en pecar estamos leyendo aquí está escrito Dios lo va a destruir porque porque este cuerpo desde que recibimos a Cristo ya no nos pertenece este cuerpo es templo del Espíritu Santo ahora el Espíritu Santo está dentro de nosotros pero eso no significa que estamos llenos con el Espíritu Santo el Espíritu Santo puede estar apagado dentro de nosotros o puede estar contristado dentro de nosotros y no se manifiesta hay una historia muy interesante que escuché hace muchos años de una iglesia donde el pastor tenía doctorado en teología pero era muy gruñón y siempre andaba como que de mal humor y contestaba mal y en una reunión al final de una de las reuniones dos ancianitas analfabetas campesinas se acercaron a él porque estaban preocupadas de ver que el pastor tenía muy mala actitud y tenía pues siempre un mal humor y trataba mal a la gente y ya mucha gente se había ido por el mal carácter del pastor entonces fueron con él y le expresaron su inquietud de que querían orar por él para que fuera lleno con el Espíritu Santo y este hombre pues se airó contra ellas y les dijo pero que les pasa porque quieren orar por mi eso si yo he escrito libros sobre el Espíritu Santo y sobre el bautismo en el Espíritu Santo yo estudié teología en Estados Unidos hice mi doctorado de divinidad y el Espíritu Santo en Europa ustedes que me van a enseñar a mí yo estoy lleno con el Espíritu Santo entonces las dos viejitas se quedaron viendo y le dijeron bueno entonces nos permitiría orar ya que usted está lleno del Espíritu Santo nos permitiría orar entonces para que se le note porque si estamos llenos del Espíritu Santo lo que se va a notar en nuestra vida es el fruto del Espíritu que es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre amabilidad dominio propio el reino de Dios no son palabras ni es comida ni bebida sino es justicia paz gozo y poder en el Espíritu Santo entonces si estamos llenos del Espíritu entonces vamos a manifestar eso pero alguien que no está lleno se comporta igual que los del mundo pero no quiere decir que Dios se ha salido de él o que no tiene el Espíritu va a ser disciplinado por Dios y en última instancia va a ser destruido y quitado de esta tierra si persiste pero el Espíritu Santo créalo recibalo apropiese de esta verdad si usted ya recibió a Jesús tiene el Espíritu Santo ahora tiene que aprender cómo ser lleno del Espíritu Santo y es importante entender quién es el Espíritu Santo y qué hace cuando hablamos del Espíritu Santo suele ser un tema algo complejo porque no es lo mismo Dios Padre quien habló con Moisés liberó al pueblo de Egipto causó el diluvio o más o ver a Jesús quien literalmente se hizo hombre y convivió con nosotros a el Espíritu Santo que se ha manifestado tan pocas veces en las historias bíblicas o que prácticamente no convive con nosotros pues sabes algo en eso estás equivocado convivimos más con el Espíritu Santo de lo que crees y te explico muy bien esto es extraño hablar del Espíritu Santo tomando en cuenta que es difícil de entrada hablar de la Santísima Trinidad eso es porque es un misterio ¿cómo que un misterio? pues simplemente es algo que no se puede explicar o que queda limitado por nuestra comprensión humana lo único que hay que entender es que Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son las tres personas de un mismo Dios no son tres dioses ni es como que se dividan en tres si es algo confuso por eso es un misterio pero pues no hay que comprenderlo solo aceptarlo pero bueno lo importante es que el Espíritu Santo se ha manifestado ya en varias ocasiones entre ellas la principal ha sido el día de Pentecostés donde se manifestó incluso en formas de lenguas de fuego el Espíritu Santo ha hecho su acto de presencia varias veces en la historia bíblica solo que no se nota porque se le menciona por primera vez casi hasta que Jesús asciende a los cielos sin embargo es el Espíritu Santo el que mueve nuestra fe nadie sería capaz de creer en Dios o de hablar con Él sin el Espíritu Santo esto nos da a entender que cada vez que Dios Padre hablaba con alguien en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba presente sin que te dieras cuenta Él es quien permite esa comunicación con Dios y nos da superpoderes wow 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 ¿cómo que superpoderes? bueno en un momento más iré para allá así que cada vez que hacemos oración alabamos a Dios somos inspirados por Él hacemos algún acto en su nombre o simplemente estamos conviviendo con Él el Espíritu Santo está presente ya que Él es quien permite esas situaciones es Él nuestra conexión directa a Dios el Espíritu Santo suele tener varios apodos como el de Paraclito el del Consolador Espíritu de Verdad Espíritu de la Promesa Espíritu de Cristo el Espíritu del Señor el Espíritu de Dios el Espíritu de Gloria bueno el chiste aquí es que cuando oigas cualquiera de estos apodos ya sabes bien de quién están hablando también el Espíritu Santo tiene varios símbolos con los que se puede representar como el agua la unción el fuego la nube y luz el sello la mano el dedo y por supuesto la paloma ahora sí vamos a lo que decía de los superpoderes el Espíritu Santo no sólo es capaz de todo lo anterior también mediante Él es que los apóstoles sanaban y hacían sus milagros y eso no es exclusivo de los apóstoles a nosotros como personas ordinarias se nos pueden otorgar esos dones se pueden dividir en dos paquetes los dones ordinarios que es como el paquete básico y los dones extraordinarios todos tenemos la posibilidad de trabajar los siete dones ordinarios los cuales son sabiduría inteligencia consejo fortaleza ciencia y temor de Dios ahora en cuestión de dones extraordinarios probablemente has oído hablar de don de lenguas o de bilocación u otros más que son muy alucinantes la realidad es que estos dones pueden ser infinitos ya que no hay límites para Dios por lo tanto tampoco para el Espíritu Santo pero son dones que suelen aparecer por situaciones y circunstancias muy específicas de hecho todos los dones son para ponerlas en servicio no para enaltecerse a uno mismo esto debe de quedar muy claro con esto espero que haya quedado mucho más claro quién es el Espíritu Santo y todas sus obras su día más representativo es el día de Pentecostés sin dudar alguna todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos esta parte siempre ha quedado muy clara sin embargo no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera de hecho hicieron todo lo contrario se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión justamente en el momento en el que iba a ascender Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al paráclito y que Juan había bautizado con agua pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo efectivamente ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús así es como pasaron 10 días desde la asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas ese fue el Espíritu Santo quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse sin embargo muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios y fue así como comenzó todo pero esto no es lo único interesante en esta historia sí había muchas personas reunidas en la ciudad de ese día pero no era un día cualquiera y esto es porque el origen de Pentecostés no es la venida del Espíritu Santo es más antiguo aún Pentecostés viene de quincuagésimo ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés sin embargo originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí pero aparte de todo esto también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas día de regocijo y de dar gracias o sea era algo así como uno de los festivales más importantes del año ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí realmente me refiero a que no eran unos cuantos me refiero a que estaba atascado más atascado que el metro en plena hora pico y cuando los apóstoles comenzaron a predicar pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente sin embargo el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma es decir si yo diera el mensaje en español el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés un brasileño en portugués y un francés pues pues en francés esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo después de esto los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles descubrimos de la Sagrada Escritura que el Espíritu Santo es Dios y es Dios porque es eterno es omnipresente es omnisciente es todopoderoso es milagroso es creador tal como Dios mismo el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo también es una persona ¿por qué podemos asegurar que es una persona? porque toda la Sagrada Escritura nos muestra y nos demuestra que el Espíritu Santo aconseja enseña testifica convence escucha habla dirige anima envía se entristece puede ser probado y resistido tal y como una persona las sectas falsas y las doctrinas erróneas los falsos profetas y los falsos maestros enseñan que el Espíritu Santo es una energía pero una energía no se enoja no se entristece no envía no tiene voluntad el Espíritu Santo no es una energía el Espíritu Santo es Dios y es una persona el caminar en el Espíritu o en la carne el deseo de la carne es contrario al deseo del Espíritu en Gálatas 5 del 16 al 18 dice digo pues anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne porque el deseo porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran pero si son guiados por el Espíritu no están bajo la ley el querer el bien está en nosotros pero no el hacer y es un conflicto que vamos a tener toda nuestra vida tal como lo dicen Romanos 7 del 15 al 21 ahí se describe la lucha que habrá siempre dentro de cada creyente dice Pablo porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena de manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí así que queriendo yo hacer el bien hallo esta ley que el mal está en mí nosotros podemos decidir obedecer al Espíritu u obedecer a la carne si yo obedezco a la carne voy a tener las consecuencias repetir si yo obedezco a la carne voy a tener los resultados de caminar en la carne las consecuencias y si yo obedezco al Espíritu voy a tener los resultados o las consecuencias de obedecer al Espíritu entonces cuáles son los resultados de caminar en la carne de andar en la carne Galatas 5 del 19 al 21 nos manifiesta 17 obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio fornicación inmundicia lascivia idolatría hechicerías enemistades pleitos celos iras contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto como ya se los he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán al reino de Dios y lo único que nos trae son daños lo primero son daños al cuerpo los pecados que dañan el cuerpo son el adulterio la fornicación la inmundicia la lascivia los pleitos las contiendas los homicidios las borracheras y las orgías traen enfermedades traen descomposición corrupción dañan el cuerpo hacen que la vida dure menos que la calidad de vida sea menor pero también hay daños al alma y estos daños al alma los producen las enemistades los celos las iras las disensiones y las envidias y muchos de estos daños al alma también se transfieren y producen daños al cuerpo y también hay daños al espíritu y son los más graves que es la idolatría la hechicería y las herejías recuerden los pecados al espíritu los daños al espíritu son más graves que los daños al cuerpo pero si obedecemos al espíritu entonces vamos a disfrutar los resultados de caminar en el espíritu que son nueve de acuerdo a gálatas 5 23 que dice que el fruto del espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y dominio y dominio esto trae beneficios al cuerpo la paciencia la mansedumbre el dominio propio hacen que nuestra salud mejore hacen que tengamos una mejor calidad de vida pero también hay beneficios al alma que nos llenan de paz que son benignidad bondad y fe que nos hacen ser mejores personas y hay beneficios al espíritu que mejoran nuestra relación con dios y con los que nos rodean amor gozo y paz andas en la carne o en el espíritu hoy quiero mostrarte la gran diferencia entre la carne y el espíritu la carne o el espíritu son opuestos tú eliges la carne que es que es que es no agrada a dios es enemistad contra dios es muerte todo pecado hace parte de las obras de la carne pero la carne no es solamente el pecado como cristianos creemos que vivir en la carne es estar en pecado pero no es solo pecado vivir en la carne vive en angustia preocupación temor tu propia opinión depresión juicio a otros tu voluntad vivir en la carne vivir en la carne también es hablar por tu propia cuenta como cuando haces comentarios cuando te burlas de un hermano cuando hablas de otro a espaldas de él cuando prefieres andar con unos que con otros la carne pero ha llegado la hora de abandonar la carne y vivir en el espíritu el espíritu que es que es que es nos da vida nos libra de la carne y el pecado nos da paz intercede por nosotros es eterno vivir en el espíritu es vivir conectado con dios cuando vives en el espíritu buscas hacer la voluntad de tu padre eres obediente a lo que te dice aunque te sientas solo no solamente ahora sino que vives con él día y noche vives deseando que dios te transforme para luego tu transformar a otros el espíritu santo tu vida está llena de amor paciencia de gozo de esperanza de fe vives siempre lleno de los frutos del espíritu santo y amas a otros como el señor que ha amado a ti como amando perdonando sirviéndoles edificando esperando y hasta algunas veces sufriendo por amor a ellos vivir en el espíritu es morir a ti mismo para que nuestro señor jesús viva en ti a través de su espíritu santo y tú en que vives toma la decisión o en la carne o en el espíritu instrucciones a continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza ora resuelve si una enseñanza no se pone en práctica es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe si ya realizaste estas cuatro acciones de amor termina el video aquí posiblemente ya resolviste el formulario y este video únicamente es de repaso para afirmar lo que ya aprendiste lo que ya leíste es importante reafirmar las enseñanzas que hemos recibido pero si aún no las realizas si no has hecho el formulario si no lo has completado continúa con el video para realizar estas cuatro acciones de amor del discípulo en la descripción de este video se encuentra el enlace al formulario si prefieres hacerlo de esa manera pero si aún no lo haces o prefieres hacerlo aquí con este video entonces vas a necesitar un cuaderno o una hoja en donde escribas una pluma o un lápiz entonces pausa el video hasta que los tengas listos si no los tienes puedes regresar para completar la lección reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir aplica empieza hoy a leer el evangelio de juan un capítulo por día subraya o resalta los versículos donde aparece la frase de cierto de cierto os digo y cada vez que jesús dice yo soy escribe tu meta de 21 días y registra tu avance diario pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea memoriza transcribe primera de juan 1 9 en tu hoja y repítelo diez veces en voz alta si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea ahora escribe en una hoja una lista de tus pecados después escribe primera de juan 1 9 transversalmente sobre la lista agradece a dios y destruye la hoja escribe a continuación lo que experimentaste pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea resuelve contesta cada una de las siguientes preguntas y solamente escribe en tu hoja el número de la pregunta y la letra de la opción correcta que elegiste 1 escribiste tu meta de 21 días para leer y resaltar el evangelio de juan a si b no 2 escribiste primera de juan 1 9 y lo repetiste diez veces en voz alta a si b no 3 escribiste lo que experimentaste después de escribir tus pecados escribir transversalmente primera de juan 1 9 y luego destruir la hoja a si b no selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas selecciona la correcta con base al contenido de la lección 4 cómo se describe al que desobedece la biblia a hacedor de la obra b hombre natural c oidor olvidadizo d bienaventurado en lo que hace 5 que se necesita para recibir el espíritu santo en esta pregunta sólo una respuesta es la correcta a creer en jesús b ayunar y orar c pedírselo a dios d dejar de pecar 6 cuando se recibe el espíritu santo a después de ayunar y orar b al mismo momento de pedir a dios el bautismo en el espíritu c al mismo momento de creer en jesús d al hablar en lenguas 7 cuál es la promesa para los que creen y que implica creer a recibir el don del espíritu santo arrepentirse y creer b recibir el don del espíritu santo arrepentirse y bautizarse c recibir el don del espíritu santo darle la espalda al pecado d recibir el don del espíritu santo hacer buenas obras 8 que eres y quien vive dentro de ti contesta con base a segunda de corintios 3 16 a 17 a templo de dios el espíritu santo b templo del espíritu dios c templo del espíritu jesucristo d templo de dios jesucristo 9 romano 7 del 15 al 20 describe la lucha personal de pablo contra el pecado y la carne ha sido esta su experiencia a nunca b una vez nada más c varias veces d rara vez 10 que tres cosas debemos hacer al congregarnos contesta con base a lo escrito en hebreos 10 24 a celebrar la cena alabar y orar b estimularnos al amor y a las buenas obras c considerarnos unos a otros y estimularnos al amor y las buenas obras d considerarnos unos a otros y orarlos unos por los otros 11 ¿por qué podemos asegurar que el espíritu santo es dios a porque es eterno como dios b porque es omnipresente como dios c porque es todopoderoso como dios de todas las anteriores 12 ¿por qué podemos asegurar que el espíritu santo es una persona a porque hace milagros y señales b porque habla oye enseña convence c porque se siente d porque nos llena 13 ¿cuántos resultados hay de andar en el espíritu en gálatas 5 del 22 al 23? a 7 b 10 c 9 d 17 14 ¿cuántas consecuencias hay de andar en la carne hay de andar en la carne en gálatas 5 del 19 al 21? a 7 b 10 c 9 d 17 al terminar el video con las cuatro acciones de amor del discípulo aplica memoriza hora resuelve envía tus respuestas por whatsapp a quien te envió este enlace escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas por ejemplo 1 a 2 a 3 b 4 a 5 b 6 de etc conforme a lo que respondiste cuando contestaste cada una de las preguntas de las cuatro acciones de amor del discípulo o envíalo por e-mail al correo cursosaudiovisualesfe.gmail.com envía la misma información y recibirás tu evaluación por el mismo medio si estás tomando este curso de manera presencial en un video entonces entrega la hoja al instructor y si lo estás tomando en línea tómale foto a tu hoja y envíasela al instructor como él te lo indique